Buenas noches a todos. Bueno, un enorme placer. Hoy es día miércoles 14 de abril 2021 y vamos a retomar lo que fue una jornada extraordinaria que fue el Lomas Management Journey que desarrollamos el día sábado 10 de abril, una jornada donde tuvimos invitados de Barcelona, de Estados Unidos, tuvimos invitados de México y tuvimos invitados de Argentina y el objetivo era dialogar sobre la licenciatura en la administración. Los alumnos tuvieron oportunidad de formular preguntas y sin lugar a dudas lo que yo considero fundamental y muy importante es la reflexión final que cada uno haga. Por eso vamos a dejar testimonio de esa reflexión y cada uno de los cursantes de las materias de dirección general y de marketing nos va a dejar lo que es para cada uno de ellos la licenciatura en administración. Así que chicos, adelante. Bueno, para mí la licenciatura es una carrera de carácter holístico que nos da muchísimas oportunidades. Nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico a pensar y también nos da herramientas útiles para la vida laboral y profesional. Gracias. Bueno, para mí la licenciatura es todo. Básicamente te permite hacer lo que amás de una manera mucho más eficaz porque puedes ser el CEO de una gran multinacional o dueño de tu propio emprendimiento, pero lo vas a hacer bien. Gracias. Hola. Desde mi punto de vista, la licenciatura en administración lo que hace es otorgarnos una formación sólida y sobre todo una gran capacidad de adaptación para que podamos desarrollarnos y desenvolvernos en cualquier área de la organización. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es una carrera apasionante, capitalista, que forma líderes para el futuro. Gracias. La licenciatura en administración para mí es un todo necesario y al ser generalista abarca muchos conocimientos que es fundamental para el desarrollo en nuestras áreas y lo que otorga también es poner en práctica al mismo tiempo que estudiamos. Muchas gracias. Bueno, para mí la licenciatura en administración es una carrera que sin duda volveré a elegir porque es muy humana, te da un enfoque muy amplio y te permite aplicar conocimientos en todos los ámbitos que te imagines. Muchas gracias. Para mí la licenciatura en administración nos abre un amplio abanico de posibilidades y nos acompaña también para ir formando nuestro propio camino en otras especializaciones que queramos desarrollar. Muchas gracias. Para mí la licenciatura en administración es la que me abre un panorama más amplio del mundo que me rodea y la cual me está formando como la líder que quiero ser. Gracias. La licenciatura para mí es el recorrido que todo profesional interesado en los negocios debería hacer, donde no solo uno aprende aspectos generales, sino que también se puede especializar en cualquier área. Es realmente una carrera necesaria para la vida. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es la base más sólida donde uno puede construir una carrera en cualquier tipo de organización. Bueno, como varias veces hablamos en clase, la administración no es una disciplina, sino que también la podemos considerar un arte. Para mí la licenciatura se encarga del desarrollo integral de las áreas administrativas de la empresa y con la finalidad que al término de la carrera sea capaz de desempeñarme en el área que más me guste. Y además tiene mayor demanda laboral, lo que nos permite tener más oportunidades al momento de salir a buscar empleo. Gracias. Una carrera generalista que me va a permitir, mediante herramientas, gestionar y optimizar cualquier tipo de organización. Gracias. La licenciatura en administración es un camino lleno de aprendizajes y oportunidades de crecimiento laboral y personal. Para mí la licenciatura tiene una visión holística y me permite, me aporta conocimiento generalista para poder entender las problemáticas de la organización. Para mí es una carrera amplia, me permite tener una visión integral de las organizaciones y ver cómo se interrelacionan distintas áreas de distintos tipos de organizaciones. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es una carrera muy completa, que abarca muchos ámbitos de una organización y nos permite una visión general de la misma. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es un entender y disfrutar la vida de otra manera. A través de los conocimientos que adquirí puedo mirar a mi alrededor y tener una visión más crítica y analizarla para encontrar soluciones que hacen mi vida más feliz y más fácil también. Para mí la licenciatura en administración de empresas es el pilar fundamental que tiene que tener toda aquella persona que apunta a ser un directivo de una organización sin importar el cual sea esta organización. Para mí la licenciatura en administración es la formación de profesionales para desempeñar funciones directivas, abarcando varias áreas desde la parte creativa hasta numérica en todo tipo de organización. Y a su vez considero que es el foco en los negocios e innovación de las empresas, ya que demuestra el desarrollo y fortalecimiento de las líneas. Gracias. La licenciatura en administración te ayuda a tener una visión global y poner el foco en los problemas para corregirlos. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es la base de conocimientos y habilidades que debe tener una persona para decir el camino que realmente quiere para desarrollar su vida profesional. Para mí es una carrera que te brinda muchos conocimientos y herramientas, que si bien es una carga generalista no alcanza y hay que profundizar y seguir en una constante formación para poder llegar al futuro, para los que quieren ser CEOs, llegar a esa meta, y para los que quieren tener una visión distinta entre las organizaciones, poder cumplir el objetivo. Para mí la carrera nos brinda herramientas para superarnos y evolucionar en el ámbito profesional, pero con un toque muy humano. Para mí la carrera es poder traer el futuro al presente. No es algo futurista, sino poder tener esa capacidad de estar en ese famoso tal pasito adelante. Para mí la licenciatura en administración es el inicio de un nuevo camino en mi vida profesional y como es la base del aprendizaje, es clave para la profesión seguir formándose y capacitándose. Para mí la licenciatura en administración es un camino de aprendizaje continuo que te permite agregar valor y aportar a la sustentabilidad de la organización, donde considero que es muy importante y necesario actualizarse constantemente, dado que tanto las organizaciones como el contexto en el que se encuentran es muy dinámico. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es un viaje con pasaje de ida hacia el management, teniendo como escalas las diferentes áreas que pueden existir en una organización. La licenciatura en administración para mí es un viaje sin destino fijo que busca no solamente adaptarse a los cambios, sino también generarlos. La licenciatura en administración para mí es la base, son los cimientos sobre los cuales nosotros y cada uno va a construir su futuro, tanto profesional como personal. Es inspiración pura. Para mí la carrera de licenciatura en administración es un reto fascinante y una gran oportunidad para ingresar a uno de los mercados laborales más sólidos. Gracias. La carrera de licenciatura es integrar los conocimientos para la toma de decisiones como directivos en todo tipo de organizaciones, tomando el valor humano como un eje fundamental en las instituciones. Gracias. La licenciatura en administración la puedo resumir en cuatro palabras. Es pasión, es compromiso, es esfuerzo y dedicación. Muchas gracias. Para mí la carrera es de alto nivel y prestigio, que viene una visión general y amplia de la misma. Te permite realizar un análisis de un punto de vista estratégico y cómo engrana cada parte, sector y actividad dentro de la misma. Gracias. La licenciatura en administración para mí es un aprendizaje y desafío profesional enorme para aprender en poder administrarnos a nosotros mismos y poder explotar todas las cualidades personales y reflejarlas en las exigencias que uno se pone a sí mismo. Muchas gracias. La licenciatura es un camino zigzagueante, un recorrido maravilloso. Tiene grandes desafíos y ese mismo recorrido te permite conocer al mundo de la administración, pero también a la vez te da esa capacidad para poder interpretarlo. Es el salto de calidad al conocimiento de todas las herramientas que me permitirán desenvolverme en la alta dirección. Para mí la licenciatura en administración es el arte más completo que puede existir porque nos ayuda a formarnos no solamente como mejores profesionales, sino como mejores personas. La licenciatura en administración es primariamente por su visión panóptica la plataforma multidisciplina por excelencia. Muchas gracias. Para mí la licenciatura se centra en la formación de líderes, siempre buscando el equilibrio entre el desarrollo de habilidades directivas, aportando resolución a los problemas, la creación de valor, pero centrándose fundamentalmente en el ser humano. Para mí es una carrera que potencia nuestras habilidades con una mirada crítica y sistémica, dándonos herramientas tanto para nuestra vida personal como profesional. A ver quién puede seguir. Bien, si no seguimos con marketing, si no hay dirección, seguimos con marketing. Adelante. 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 Tendría que comenzar marketing, Néstor. Marketing, seguimos con marketing. Bueno, son profesionales con perfil emprendedor y directivo que aprovechan las oportunidades con una mirada comprometida en la sociedad para cumplir con los objetivos. Para mí la carrera es una herramienta, es un valor agregado que adquirimos para poder brindarlo a la sociedad. Para mí la licenciatura en administración es una carrera muy amplia de conocimiento donde podemos aplicar aspectos tales desde lo racional hasta lo creativo. Para mí la licenciatura en administración es tener una buena orientación al logro y predisposición a los objetivos, ser competente, informado, eficaz, crecer y hacer crecer la empresa, fascinación por la gestión empresarial, prepararme para el futuro y tener mayores oportunidades para el empleado. Es poder motivar a otras personas a través de los conocimientos y habilidades que adquirimos. Para mí es un abanico de oportunidades, ya que en la carrera vemos múltiples áreas de acción y luego cada uno puede tomar el camino que más me apasiona. Para mí es una carrera muy amplia que nos brinda las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones correctas y poder alcanzar los objetivos de nuestra empresa. Para mí es una carrera que me está ayudando a abrir la mente, me brinda las herramientas y el conocimiento necesario para dirigir y gestionar cualquier tipo de organización. Gracias. Para mí es una gran oportunidad de aprender y entender cómo colaborar en procesos de innovación y de gestión. La licenciatura en administración es una profesión que nos permite visualizar, comprender y entender las distintas dinámicas que nos presentan las organizaciones. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es una carrera que nos permite aprender constantemente y nos da la posibilidad de especializarnos en cualquier área de la compañía. Gracias. Para mí es un desafío a través del tiempo, es constantemente actualizarse y es la base general para desarrollarse en el mundo empresarial. Gracias. Para mí la licenciatura en administración es una carrera, una profesión mejor dicho, que permite explotar nuestras capacidades y desempeñarnos en distintas áreas del mercado. Gracias. La licenciatura en administración para mí es un gran desafío. Es una carrera que permite obtener una visión global, así como también seguir desarrollando nuestras habilidades blandas. Esta carrera es un camino amplio y dinámico que exige continuo aprendizaje para poder cumplir con el desafío de mantenerse siempre actualizado. Es una carrera que nos da las herramientas para planificar, gestionar, dirigir nuestro negocio, empresa, organización y nos da los conocimientos y destrezas para liderar y realizar nuestros objetivos. Es un desafío y particularmente el punto de partida para el cumplimiento de mis proyectos soñados. Siguiente. ¿Alguien cosa había vos, Néstor, sobre qué tipo te hiciste? Bueno, sí o yo. Buenas. Para mí la carrera es tan amplia, de tantas cosas, que es un portal para múltiples posibilidades. Para mí es una gran base de conocimientos generales que se utiliza para encontrar el consenso entre las partes a través del diálogo. Además de ser la base de una organización, es la mejor forma de ayudar a vos a encontrar su propio talento. Para mí la licenciatura es libertad, diversidad, porque considero que es una de las pocas carreras en económica que al ser tan generalista te abre un gran abanico de posibilidades para especializarte. Para mí la licenciatura es una forma de aprender de las personas y uno tiene que lograr un balance entre la vida personal y la carrera profesional. Para mí la licenciatura de administración es una carrera generalista que no se puede adaptar a cualquiera de ellos, pero también requiere un aprendizaje continuo y tener una buena visión a ese tipo de procesos. Para mí la licenciatura de administración es un desafío. Bueno, requiere una actualización constante para ser un profesional eficiente, ya que es una carrera que abarca un poco de todo y no se especializa solo en una materia. Gracias. Para mí la licenciatura de administración es la carrera que me va a enseñar a lograr el más eficiente funcionamiento de una empresa, independientemente de qué tipo de empresa hablemos y del lugar en el mundo en que nos encontremos. Para mí la licenciatura de administración es una carrera de dirección que nos convierte en expertos generalistas donde la especialización es la clave. Para mí la carrera de licenciatura de administración es una, como es una ciencia social, brinda de nexo entre las organizaciones y las personas. Para mí es el arte de poder ayudar y motivar a otras personas. Gracias. La licenciatura de administración nos brinda múltiples herramientas para optimizar nuestras habilidades y capacidades con el fin de alcanzar los objetivos que nos propusimos. Para mí es una carrera que te brinda herramientas de diversificación de conocimiento sobre management, donde el arte y la ciencia se encuentran. Para mí la licenciatura de administración es una hermosa carrera que nos brinda un amplitud de conocimiento, los cuales nos sirven de base para poder desarrollarnos en multiplicidad de áreas, ya sea en el entorno empresarial o en el ámbito de organizaciones sociales. Y nos da la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico. Para mí la carrera es una licenciatura que nos brinda una gran cantidad de herramientas para formar profesionales que puedan desarrollarse de la mejor manera y aportando el mayor valor posible a múltiples áreas. Gracias. Bueno, para mí es la mejor carrera que pude elegir, ya que soy un poco generalista, coincide con mi personalidad en el sentido de que me gusta aprender de todo. Y de todo eso que aprendo siempre, hay dos o tres cosas a las que más le brindo dedicación, más especialización que se busca en la profesión. Por eso considero que no pude haber elegido mejor carrera para mí que esta. Es una carrera que nos permite obtener una visión amplia del funcionamiento de las organizaciones, al tiempo que desarrollamos y aplicamos las herramientas necesarias para desempeñar una gestión eficiente. Para mí la licenciatura en administración es una carrera que nos brinda una visión amplia en cuanto a lo técnico y lo humano. Que forma quienes serán los días de mañana y tendrán impacto no solamente en las organizaciones, sino en la vida de las personas. Para mí la licenciatura en administración es una carrera de dirección con perfil emprendedor que nos brinda distintas capacidades para asumir un compromiso social serio y de impacto en el mundo, pudiendo por qué no cambiarlo. Y también es un camino de ida porque nuestro corazón y alma permanecerá siempre en Económicas Lomas. Para mí la carrera te permite planificar, organizar, gestionar y dirigir negocios, empresas y organizaciones. Los administradores pueden definir procesos, tomar decisiones estratégicas, siempre buscando optimizar los recursos. Para mí la carrera es un desafío constante, es también la oportunidad de un crecimiento profesional. Es no saber los problemas que podamos llegar a afrontar en el futuro, pero también es tener la certeza de que contamos con las herramientas para poder resolverlos. Para mí la licenciatura en administración es la carrera donde obtendré los conocimientos que serán las bases para formar mi perfil profesional y personal, ya que nos impulsa a ser buenos directivos ciudadanos y personas. La licenciatura en administración no es solo el camino hacia la mejora como profesional, sino también te ayuda a mejorar como persona. Para mí la licenciatura en administración es un medio que contribuye a los desarrollos de habilidades, enfocadas en el análisis y la solución de problemas, el crecimiento continuo y la superación personal. Bueno, para mí la licenciatura en administración es un constante aprendizaje, nos da la posibilidad de entender tanto en el negocio como los participantes que lo conforman, contribuyendo no solo al desarrollo profesional, sino que también al personal. Y la licenciatura para mí es una herramienta, pero que no se compra con dinero, se compra con tiempo, y sirve para no tener que depender de otros cuando necesite detectar problemas difíciles de encontrar y poner en marcha las soluciones que sean necesarias para resolverlos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí la licenciatura en administración es un camino, bueno, perdón. Adelante, adelante. Como no había dicho la frase en su momento, le iba a decir ahora. No hay problema, adelante. La licenciatura es un camino de descubrimiento personal que nos permite encontrar el potencial que tenemos dentro y poder brindárselo al mundo, y básicamente es una carrera de formación de líderes. Perfecto. ¿Hay alguien más que quedó sin hablar? En teoría creo que todos, pero bueno, si hay alguien nos avisa. Por mi parte, bueno, no quiero demorar mucho. Quería terminar y 30 son y 29, así que... ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Puede ser? Sí, Erick Orellana levantó la mano y Laura Caporale levantó la mano. Bueno, adelante. Creo que Laura habló, pero aquí estamos. No, no, perdón. A mí no sé. Fue sin querer. No hay problema, Laura. Dale, Erick, cuando quieras. Bueno, que para mí lo que es la licenciatura en administración es una carrera, dice, desarrolladora de sueños. Que nos brinda que, logra que seamos expertos generalistas y nos da un enfoque más holístico. Bueno, muchas gracias. Realmente los testimonios de ustedes son extraordinarios. Voy a utilizar un concepto de marketing y una dirección, ¿no? Marketing es percepción. En este caso, la cátedra puede decir lo que es la carrera, pero lo que es es lo que ustedes perciben. Y más cuando se trata de algo personal. Y después en dirección, que es un componente holístico, sería hermoso poder juntar la opinión de todos, que de hecho el video lo permite. Cualquiera de ustedes lo puede hacer y también las cátedras. Y un poco, creo que si tomamos todo sería muy enriquecedor. Pero bueno, lo importante es lo que para cada uno de ustedes signifique. Así que muchas gracias. Me parece interesantísimo reflexionar sobre la carrera en forma individual y en forma de equipo. Y, fundamentalmente, mis mejores deseos de que esta carrera les permita realizar sus sueños como personas. Lomas, lomas, lomas. Económicas lomas. Muchas gracias. Gracias.